Nosotros el día viernes nos reunimos las más de 30 organizaciones del sector público hondureño y se tomó la decisión que este día a partir de la una de la tarde se iniciaba un plantón en los bajos del Congreso Nacional demandando de aquellos diputados honorables, de aquellos diputados dignos, de aquellos diputados que nosotros elegimos le dimos el voto de confianza para que fueran a legislar en favor de los trabajadores, en favor del pueblo hondureño y hoy se pueda aprobar el presupuesto que fue enviado del Poder Ejecutivo en varios sentidos. Número uno es, este país necesita seguir avanzando pero para seguir avanzando necesita que haya la aprobación de un presupuesto para el 2023 y el otro tema es, los trabajadores necesitamos un ajuste salarial digno para la clase trabajadora hasta ahora no se ha aprobado el presupuesto y no hemos podido firmar nosotros un acta de compromiso con el Poder Ejecutivo y por eso es que demandamos de nuestros diputados. Hoy no vamos a tomarnos el Congreso Nacional hoy vamos nosotros a observar el comportamiento de los padres de la patria a ver si es cierto que ven caminado a poder defender el derecho de las mayorías este presupuesto contiene programas y proyectos muy importantes para el país para las clases más desposeídas así que esperamos nosotros ese respaldo de parte de todos los diputados nosotros aspiramos hoy que el presupuesto sea aprobado por unanimidad de voto que nos demuestren los diputados que los intereses particulares se hacen a un lado cuando los intereses de la colectividad están de por medio ¿Qué interpreta usted? Porque hay una elección en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ¿Es una dilatoria? ¿Podría ser una dilatoria? Mire, es que el problema es que nosotros no conocemos por ejemplo todo lo que se maneja tras bambalinas en el Congreso Nacional pero los intereses que juegan en el Congreso Nacional son grandísimos viene la elección de una Corte Suprema de Justicia y seguramente en este momento se está acondicionando cualquier tipo de apoyo para poder decidir el tema de los magistrados lastimosamente en este país el tema de la elección de una Corte Suprema de Justicia que es un poder del Estado sigue siendo político y mientras siga siendo político vamos a tener nosotros este tipo de juegos que se da a lo interno del Congreso Nacional y no quiero decir que los diálogos son malos los diálogos y los consensos son muy importantes el problema es que esos diálogos y consensos deben de ir encaminados a poder tratar de aprobar aquellas situaciones que van en defensa y en derecho de las mayorías ahora el tema ahí es cuando se deponen los intereses de las mayorías por intereses particulares o de grupos y esta es la parte que nosotros hacemos el llamado a la reflexión a los diputados nosotros esperamos un comportamiento digno de ustedes y hoy vamos a estar observando ese comportamiento de todos los diputados en el Congreso Nacional finalmente Josué también este es un apoyo también a la Presidenta de la República y a Xiomara Castro cuando ella ya ha mandado por parte del Ejecutivo al Congreso y han estado renuentes los congresistas bueno nosotros estamos demandando que el presupuesto que se envió del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo sea aprobado eso nosotros lo estamos demandando y otra cosa mire y que no se molesten aquellos que siempre salen diciendo situaciones que nosotros estamos acomodados como trabajadores nosotros no levantamos la bandera de ningún partido político aquí defendemos los intereses de las colectividades y los trabajadores que es lo que nos demandan los trabajadores pero hay que decir algo si a este gobierno le va bien y si a la Presidenta le va bien nos va a ir bien a todos los hondureños ¿cuál es el temor? ¿cuál es el miedo? yo creo que aquí lo que debemos de hacer nosotros es unirnos en un haz de voluntades todos los hondureños al gobierno de la República no importa quién esté en este momento históricamente es una mujer y debemos de apoyarla para que pueda ser una muy buena gestión el gobierno y al final nosotros podamos cosechar esos frutos que se pretenden a nivel del Ejecutivo así que el llamado para los diputados unámonos todos aprueben ese presupuesto y seguramente este país va a ir caminando hacia el futuro que nosotros queremos que se construya acordes de cuerdos y pensar que el valor es el sensor porque el valor es el tiempo able que la 협 squisia donde suerte el valor es exclusiva que la relación laLANTA